¡Centro, chute y gol! ¡Qué golazo de Espuela! ¡Gol de Rocio Serrano de Espuela! ¡Tiene Olga con todo! ¡Gol! ¡Segundo consecutivo! ¿Cómo está Olga? ¿Cómo está apuntando? Mirón, se va de uno. ¡Arma la pierna! ¡Madre mía! ¡Gol! 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 ¡Y atriquiladoras! ¡Qué barbaridad! ¡Qué golazo! ¡El golpeo de Mellado! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se ha tocado a Gema! ¡Mirón, mirón, mirón! ¡Qué golazo! ¡Noooo! ¡Gol! 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 ¡Gol!